Creo que todos, como buenos demócratas, le damos la bienvenida a la discusión y a la discusión de argumentos. Y a la larga, como buenos demócratas, entendemos que no todos tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo, eso es parte de la democracia. De hecho, para eso existe la democracia. Aquí estamos en un espacio que procura acercamientos y consensos. El espacio por excelencia en la democracia que aplica las reglas de mayoría, protegiendo las minorías, son el Congreso o los contrapesos entre los poderes. Pero aquí estamos en un espacio abierto donde estamos abriendo el debate. A mí me parece sano que se hable de esto, deseable. Porque se han dicho cosas interesantes. Yo coincido plenamente en la afirmación, hay que ordenar la casa. Y cuando decimos hay que ordenar la casa, hay que ordenarla de pe a pa. Hay que ordenar toda la casa. Sí. Estoy de acuerdo. Eso he tratado de hacer durante estos últimos dos años y medio. Y ha generado muchas incomodidades, sí. Por todo lado. Porque es desordenar el estatus quo. Estoy de acuerdo con la afirmación, hay que ordenar la casa. Estoy de acuerdo con la afirmación de que como este tema no debería haber ningún tema en el que no podamos discutir abiertamente y francamente. Ninguno. Ninguno. No debe ser la conveniencia del tema la que defina si se discutió o no. Entiendo que eso son parte de nuestras reglas. En este tema en particular me parece excelente que lo discutamos. De hecho, creo que es excelente que profundicemos. Que se conozca más este tema, que es un tema de debate público. Me parece muy bien, que es lo más democrático que podemos hacer. Ahora, obviamente, con argumentos. El argumento no, creo yo. Hay argumentos que son objetos, es decir, objetivos. Y hay argumentos que son sujetos, que son calificativos. De ahí cada quien tiene que escoger eso. A algunos se les llama datos o hechos y a otros se les llama ideología o calificaciones. Pero, a fin de cuentas, yo creo que todos estamos aquí por una razón práctica. Que es resolver una situación. Yo creo que hay varias, como he dicho, una afirmación con la que estoy de acuerdo. La casa hay que arreglarla. Hay que ordenarla, sí. De pe a pa. Para eso estamos aquí. Otra afirmación, somos demócratas, discutimos los temas. Y creo que no necesitaremos necesariamente calificarnos a unos a otros para poderlo hacer. Puedo decir, eso es lo que yo creo, que es lo mejor. Y eso está bien. Otras afirmaciones sobre lo que yo, de las que yo diría, lo que yo veo como objetos. Y es dos afirmaciones. Una, vamos a ir a endeudarnos más, que no es lo mismo que vamos a cambiar deuda cara por deuda barata. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. Endeudarnos más significa que yo tengo este nivel de deuda y con esto voy a pasar a un nivel superior de deuda. Cambiar deuda cara por deuda barata significa que yo tengo este nivel de deuda y por uno de esos créditos, como dijo Daniel Leán, me voy a ganar unos 10 millones de dólares y otros 10 millones de dólares. Y esos se los vamos a ahorrar, no hacienda, esos no los paga hacienda, los pagamos todos. Y esas son dos afirmaciones diferentes. Son dos afirmaciones diferentes. Endeudarnos más o cambiar deuda cara por deuda más barata. Son cosas distintas. Yo, lo que estoy pidiendo, y al Congreso y al país, es que nos permitan seguir cambiando deuda cara por deuda barata. Al inicio de la administración costó mucho que nos prestaran organismos internacionales. ¿Ustedes saben por qué? Porque no creían en Costa Rica, porque Costa Rica siempre pedía, decía que iba a hacer reformas y nunca las hacía. Por eso costaba que le prestaran a Costa Rica hasta que hicimos una reforma en el 2018. A Costa Rica no le creían. Cuando se vino la pandemia, todos los organismos internacionales, el BID, la CAF, el Banco Mundial, entendieron la necesidad de ayudar a los países, sobre todo los altamente endeudados, y en nuestro caso por nuestro perfil de deuda. Porque estamos, no es que nos vamos a endeudar, señoras y señores, es que ya estamos endeudados, desde hace 20 años, hipotecados. No es que nos vamos a ir a endeudar, es que ya nos endeudamos. Y ahora lo que está tratando de hacer este equipo es cambiar el perfil de esa deuda. Y para eso se procuran esos créditos. Y yo ruego el apoyo para hacer eso, porque eso es algo bueno para la gente. No es bueno para el gobierno, no es bueno para un sector u otro, es bueno para la gente. Tal vez es invisible cómo eso se transmite en beneficios para la gente, pero pasa, nos sale todo más barato. Porque si no, eso que no logremos financiar afuera en un crédito al 1%, al 2%, al 3%, lo tenemos que financiar aquí adentro al 6, 7, 8, 9%. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si se quieren endeudar al 1 o al 9, ¿qué prefieren? Bueno, esa es la discusión que está ahí. Esa es una parte de la discusión. Esa es una parte. Esa no quita, por ejemplo, eso es un componente de la discusión que podemos abordar. Esa no quita la discusión de las reservas, por ejemplo. No son excluyentes, porque igual el nivel de la solución es tan grande que no son discusiones excluyentes. Entonces, yo ruego que no hagamos excluyentes cosas que no lo son. Los créditos los necesitamos y nos abarata la solución. Las reservas. Les voy a dar mi reflexión personal. Porque, a ver, pónganse mis zapatos. Imagínense que le llegan, como ya ha pasado, y me dicen, presidente, hay una solución. Usted toma el 20% de las reservas, usted lo aplica a eso, y usted soluciona una parte sustantiva del problema. Y uno dice, así nomás. Yo le digo al Banco Central, denme esos dos mil millones, la Junta Directiva del Banco los aprueba, mandamos el proyecto a la Asamblea Legislativa, 38 diputados dicen, sí, esa es la solución, y Hacienda tiene esa plata, y pum, cancela eso. Yo veo a don Gerardo hasta que respira hondo y todo cuando oye eso. De primera instancia, eso, vean, eso, ¿qué más yo como presidente quisiera que esa fuera una solución así? Entonces yo pregunto, mira, ¿y cuáles son los potenciales riesgos? ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Bueno, hay que hablar, ¿qué son las reservas? Las reservas no son sólo del Banco Central, las reservas están compuestas por los encajes mínimos de todos los bancos. Todos los bancos tienen que tener un poco de plata reservada que respalda su circulante, sus préstamos, su todo. Los encajes, entonces, son parte de las reservas. Bueno, hay un componente. Yo no creo que eso es lo que se va a tocar. Me esperaría, ¿no? Dos, está lo que las reservas que respaldan el Colón. Porque el Colón necesita tener un respaldo, ¿o no? Digo, necesita tener un respaldo. Y está un excedente. Esas son las reservas. De un país pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí están las personas del Banco Central. Si yo digo alguna burrada, por favor, te me corrige, porque yo no paso de periodista. ¿Cuáles son los riesgos de un país? Les estoy diciendo mi razonamiento. Pues yo tengo que tomar decisiones sobre esto. ¿Qué pasa a un país pequeño que usa parte de sus reservas? Digo como riesgos, no como certezas. Un país pequeño que usa parte de sus reservas. En una economía abierta. Donde pueden entrar y salir capitales. ¿Qué ha pasado con el dólar en las últimas semanas? ¿Y qué es lo que sostiene que el dólar no se dispare? Son las reservas. La acción del Banco Central. ¿Qué pasa con todos los costarricenses que tienen créditos en dólares? Casas, carros. Pero no sólo eso. Digamos que es un monto pequeño y que eso no impacta. Digamos que no impacta. ¿Cuál es la señal afuera? ¿Cuál es la señal de los mercados? ¿Qué va a pasar con los tenedores de bonos de Costa Rica? Y esto lo estoy diciendo como riesgos. No incluso como certezas. Porque estoy abierto a tener la discusión. Estoy abierto a tenerla. Pero ¿qué pasa si esos riesgos se materializan? Ahí van a decir. De ahí don Carlos. Usted dejó que tira. Don Carlos se paseó en todo. ¿En todo qué? En todo Costa Rica. Es una discusión delicada. Por eso. Porque tiene riesgos asociados. Yo estoy dispuesto a tenerla. Yo no voy a usar un criterio de autoridad. Para ganar una discusión de esas. Pero sí argumentos. Yo hoy veo sólo riesgos. O más riesgos. Que beneficios. ¿Qué más quería yo que tener? Que dos mil millones de dólares ahí. Para meterle un batacazo. A nuestro déficit. Pero saquemos esos argumentos de la mesa un momento. Limpiemos la mesa de esos argumentos. Digamos que sí se usa. No se me desmayen aquí. Isaac no se desmaye. Aquí. Bueno. Ya le anda hiperventilando seguro. Digamos que sí se usa. José Pablo. Sí está. La mascarilla. ¿Ves? Ya lo está ahogando. Digamos que sí lo usamos. Eso ordenó la casa. ¿Cambió la estructura de nuestro gasto? ¿O sólo nos ganamos tiempo? No cambiamos la estructura. Haciendo eso, no cambiamos nada de la estructura actual. Y dentro de unos años, alguien probablemente en esta investidura estaría aquí teniendo esa misma discusión diciendo, Carlos Alvarado y los que estuvieron ahí patearon la bola. Incluso aceptando eso. Mi síntesis. Uno. Total apertura a discutir el tema. Total apertura. Como en democracia, con argumentos, con números. Yo les digo, desde mi humilde visión, que no es experta, lo que yo he analizado, porque a mí me toca ser el último en esa decisión. Pero abiertos a discutirlo. Entendiendo también que eso pasa por la decisión del Banco Central y de la Asamblea Legislativa. Dos. Eso no está pegado, porque incluso son complementarias. Si fueran a ser dos cosas paralelas, una cosa no quita la otra. Los créditos los necesitamos. Y le traen beneficio a la gente. Y con esos créditos, vamos a pagar proveedores del Estado, vamos a pagar salarios de funcionarios públicos, vamos a pagar deuda. Y en una captación más barata que la de mercado. Una cosa no está entrelazada con la otra, a menos de que la queramos cruzar. Los créditos de mi óptica son necesarios, deseables y le ahorran la plata a Costa Rica. Y si son buenos para Costa Rica, no deberían por qué tener un obstáculo para Costa Rica. Tres. Incluso esas dos medidas no terminan de ordenar la casa. Ordenar la casa va más a fondo. Y yo creo que es lo que en la mañana los invitaba, que discutamos las cosas difíciles. Estoy de acuerdo, como les decía, ordenemos la casa de P a Pa. Pero hagámoslo, creo yo, en la empatía y en la afabilidad que encontré ahora en la esquina de allá, encontrándonos como costarricenses. Que yo se los agradezco. Yo se los agradezco mucho porque encontré empatía costarricense. Linda, bonita. Como dijeron, de confianza. Dijeron algo muy lindo. Ya me siento en confianza. Entonces, voy a decir. Y eso fue hermoso. Y luego que se encontraran ahí a hablarse. Esa es la oportunidad que tenemos. Si yo pudiera rescatar algo de eso es, sí, hablemos del tema. Yo no tengo reservas. En la democracia no tiene que haberlas. El tema de las reservas. No tengo reservas de que lo discutamos. Yo les he dicho cuál es mi posición. Porque esa es la que tengo a partir de la argumentación que he recibido. Y que he analizado. Les pediría que si es bueno por el país, que apoyemos los créditos presupuestarios. Porque son buenos para el país. Y les pediría que sigamos las mismas discusiones. Que sigamos adelante. Discutiendo a fondo.